No me vengas con ese cuento Porque no te lo creo No me digas que es muy tarde ya Para buscar a Jesucristo Porque Él es mi Señor Y también mi Salvador El tiempo decidirá Si yo me voy para el cielo O pude más para el infierno Por solamente criticar El pasado en mi vida De verdad yo me avergüenzo Porque no estaba en nada Pero ahora estoy Cando al Rey de Reyes Que se llama Jesucristo de Nazaret Y por eso te digo No me digas que es muy tarde ya Para buscar mi salvación Porque la sangre de Jesucristo Me lleva a la redención El tiempo decidirá Si yo me voy para el cielo Y tú te vas para el infierno Por ser solamente crítico La sangre de Jesucristo de Nazaret Se llevó todos mis pecados Allá en el Calvario Y por su llagos Y por su llaga Yo fui sanado De toda enfermedad Créelo No me digas que es muy tarde ya Cuando andaba por el mundo Todos me decían Cholo Abregó No me digas que es muy tarde ya Tú si es tan chévere de verdad No me digas que es muy tarde ya Sin embargo yo estaba perdido Porque iba rumbo al infierno No me digas que es muy tarde ya Pero la sangre de Jesucristo Le amó todos mis pecados No me digas que es muy tarde ya Y ahora mi nombre se encuentra inscrito En el libro de la vida No me digas que es muy tarde ya Que nadie te diga que es tarde para buscar un rey de reyes No me digas que es muy tarde ya Tardes cuando te mueres y no pudiste arrepentirte No me digas que es muy tarde ya Nunca es tarde para buscarte en Jesucristo Bueno mi gente del templo Cristo viene por mi en sonar Les digo Nunca es tarde para buscar al rey de reyes Y señor de señores Jesucristo Bueno aquí con Abraham Isaac Alexandra Paola y Andrea Paola Y señor de señores Que va a palabrar Isaac Baile, baile Ay Oye pero que eso yo lo abre Bueno para mi hermano El templo Cristo viene por mi No me digas que es muy tarde ya Para buscar mi salvación No me digas que es muy tarde ya La sangre de Jesucristo me otorga gratis el perdón No me digas que es muy tarde ya Yo contento porque estoy aquí en mi casa con mis hermosas vidas Alexandra Paola y Andrea Paola y mi nieto Abraham y San Alabando al rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo de Nazaret No me digan, no me digan que es muy tarde para buscar al rey de reyes No me digan que es muy tarde para buscar al reino de los cielos No me digan que es muy tarde para buscar al rey de reyes Tarde era cuando yo estaba en el mundo cantando para Satanás Pero ahora estoy cantando para el rey de reyes y señor de señores No me digan que es muy tarde para buscar al rey de reyes Bueno amigos, tengo que irme, pero nunca es tarde para buscar de Dios